bueno pues hola a todos y estamos aquí un vídeo para el canal en este vídeo les traigo otra vez algo diferente vamos a ver las tres cervezas que digo no las tres cervezas sino una de las cuando una de las muchas cervezas de suiza y esa vez se llama la cold fridge las tres diferentes presentaciones en las que viene que viene en la presentación de lata no la que viene en botella marrón o café y la que viene en botella verde las tres tienen totalmente el mismo sabor eso ya depende de gustos les voy a acercar cada una para que se pueda apreciar no la misma imagen todas se puede apreciar aquí claramente vamos a pasar por la siguiente es una de las cervezas que a mí más me gusta por puestos de todo suiza es una pequeña carácter y que sería son unos pequeños fabricantes no sé cómo traducir esa palabra al español no que se queda en uno que queda en un lugar que se llama aperzel es de la carácter y equipo se puede apreciar en esa parte se puede leer pero el rey loja no que queden a pincel un lugar muy cerca de donde yo vivo un lugar muy bonito muy turístico con bastantes bravo haréis muy pequeñas pero esta es una de las mejores y así traeremos diferentes vídeos a este canal de donde vamos a ver las diferentes cervezas ya que en suiza hay aproximadamente unas 170 bravo haréis pequeñas entonces vamos a ver unas 170 diferentes tipos de cerveza diferentes marcas entre comillas no entonces bueno para mí son estas una de las mejores el precio de estas de aquí están en aproximadamente un franco 25 en un centro comercial no que sería un dólar 25 para los que no sepan más menos un euro 10 para las otras personas que son más o menos de españa no el precio de estas en un bar cuesta aproximadamente 5 francos son 5 dólares estas son las pequeñas no son las cervezas pequeñas de sólo 33 cl esto de aquí no te venden presente los bares pero puedes comprar independientemente no en algunas tiendas lo que te venden más de los bares son estos aquí desde aquí y de otras diferentes marcas no pero aproximadamente las tienen el mismo precio ya que son se compiten en todo suiza no son abre fácil por ejemplo estas son las de lata que se abre para arriba y se abre fácilmente estas son botellas que se giran no la tapa para abrir con una facilidad entonces bueno todos tienen el mismo sabor vamos a abrir una de éstas la modalidad café que son las que vieron recientemente por eso tiene aquí este sello cosa que las de verde no tienen vamos a tomar una de las de café a ver si tiene algún otro sabor ya que es la primera vez que voy a tomar en este color he tomado ya las de lata y he tomado ya las de color verde pero nunca las de color café así que vamos a proceder a abrir la cerveza bueno pues como se puede ver se puede abrir con facilidad no se puede ver que sale estaba helada vamos a probarla si el mismo sabor una muy buena consistencia vamos a ver que dice que el colfrish ya pensé el vier no atrás se puede ver cuántos grados de alcohol tiene 4,8 grados de alcohol 33 l vamos a acercar a la cámara para que se pueda apreciar una muy bonita imagen delantera una muy bonita presentación y pues bueno me acabaré de tomar la cerveza pausadamente y pues apartaremos estas otras cervezas por un momento y pues veremos que en el próximo vídeo estaremos viendo todas las cervezas que ya las tengo compradas ahorita no todas las por supuesto que las cuantas es la cerveza sonne brown una de las más famosas conocidas aquí en suiza esta está el nuevo todito el paquete cual viene en modelos verdes son las que más se venden en los bares y una de las más famosas de suiza y pues estas serán las próximas que veremos en el próximo vídeo todas las diferentes modelos de de sonne brown los diferentes tamaños igual como se puede ya ver aquí en un pequeño adelanto las botellas son verdes tienen la misma cantidad de alcohol 4,8 33 cl tienen 10 botellitas en este caso no entonces bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así ya saben denle me gusta compartan suscríbase en este canal estará leyendo muchas más cosas de suiza cosas interesantes no sé si a alguien te interesa o no ya saben bueno si te interesa suscríbete al canal y si no no salud y nos vemos en el próximo vídeo. nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.